Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva y vuelvo a estar aquí con una nueva entrega de Ideas al Aire. Hoy he venido a hablar sobre procrastinación. ¿Sabes qué? Lo hago más tarde. Esta mañana, no sé por qué motivo, se me ha ocurrido una frase que me ha gustado y la he compartido en Twitter. Decía así, cuando lees sobre procrastinación, deberías estar haciendo otra cosa. Procrastinación. Menudo término. Como siempre queda bien consultar un diccionario y dar definiciones, he ido a la RAE y dice que postergar es diferir o aplazar. Así que cuando procrastinamos, estamos aplazando la realización de una tarea. ¿Sabes cuando tienes que estudiar y en vez de eso te pones a consultar Twitter, después Facebook, después el periódico, después Instagram, otra vez Twitter, otra vez el periódico, el correo electrónico... Y así, después te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo, así que dejas internet y de repente te acuerdas de que tenías que tender la ropa. Así que se dejas la tarea por ahí y te vas a tender la ropa. ¿Sabes cuando tienes que hacer una llamada importante? Pues justo en ese momento te acuerdas de lo mucho que te gusta jugar al Candy Crush. ¿Y qué me dices de ese informe que te dieron para hacer hace dos meses? Que por cierto, que tienes que entregar mañana. Pero, justamente hoy, la tertulia de radio es súper interesante. Podrías seguir, pero creo que te haces una idea de lo que estoy diciendo. Cuando ocurre cualquiera de esas cosas que he descrito, en realidad, ni estás en Twitter, ni estás en Facebook, ni estás en Instagram, ni estás en el periódico, ni estás teniendo la ropa, ni estás con la radio, ni estás con el Candy Crush. En realidad, estás escondido porque no quieres hacer lo que tienes que hacer. O sea, estás procrastinando. ¿Por qué eres un vago? Quizá eres un vago, ahí no me voy a meter. Pero, normalmente, no es esa la causa de que procrastines. Más bien, suele ser falta de motivación, perfeccionismo extremo y, muchas veces, miedo. Miedo a alguien o a algo externo, a no saber lo que tienes que hacer o cómo tienes que hacerlo, a que lo hagas y termine en fracaso, incluso a que lo hagas y termine en éxito. Los humanos somos extraños. Sea la causa que sea, para vencer a la procrastinación solo hay un método. Déjate de historias y haz lo que tenías que hacer. Tú sabes que tienes que hacerlo, ¿no? Lo vas a acabar haciendo, así que, ¿por qué no lo haces? Si estás de los nervios con ese tema, que te estoy viendo, hazlo, va, que en cuanto empieces te vas a sentir mejor enseguida. Palabra de procrastinador. Una cosa, te ha gustado, si te ha gustado, suscríbete, va, que habrá más vídeos, ¿vale?